¿Cómo fue este accidente? Fue un día cualquiera. Tú sales en la mañana, te despides de los tuyos. ¿En una moto? Yo tenía una moto. A lo lejos. Vi una micro y dije, o sea, micro lejos, como tú. Acelero, miro a los lados porque no venga a salir un vehículo de un cruce, y cuando levanto la vista veo unas luces, y ya era tarde. Esa era mi vierna. ¿Cuándo estás en el piso? No estás en el piso. Mira, si tú te das cuenta, eso de sangre y seis veces del jeans ahí, hay una bultura de ayuda. Ese es mi hueso afuera. La enfermera que atendió me dice, le dice al paramédico, es expuesta. Más a curar. Jonathan es trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Mutual de Seguridad en Santiago. Viajó con su pierna izquierda estabilizada, con unos tutores externos que ayudan a inmovilizar la fractura. La idea es afinar los últimos fierros que le dejarán adheridos a la rodilla y tibia lesionado. ¿Cuántas horas de rehabilitación hay? Voy en dos sesiones. ¿Cómo dos sesiones? Voy en la mañana y después voy en la tarde. Pero, ¿te recomendaron dos sesiones? Yo pregunté y el doctor me dijo, si tú tienes la fuerza y crees que lo puedes lograr, démosle. Jonathan, yo creo que no cumple con la clasificación de paciente, porque paciente es como de mucha paciencia, como de inactividad. Al contrario, Jonathan es muy proactivo con respecto a su rehabilitación. Y eso lo mostró desde el día que ingresó a quines. ¿Cómo es la relación con Marcela, con tu quinesióloga? ¿La sena Marcela? La sena Marcela es un pan de Dios. Yo creo que una gran profesional me recibió el primer momento y ella cuando yo le decía, me duele, tú puedes, lo vas a lograr. Yo creo que el desafío mayor con Jonathan fue cumplir sus expectativas. ¿Cuántos años tienes? 33. A los 33 años aprender a caminar, nuevamente, es como una segunda oportunidad de vida. Sí, es porque aprecias más la vida, sinceramente, porque me volví a parar. Mira, yo me pongo un pantalón largo y tú no creerías lo que a mí me pasó. Todos los días, una camioneta lo traslada hasta el centro de rehabilitación de Antofagasta. Los dobles turnos, la tenacidad y el constante apoyo de los trabajadores del centro médico de Mutual hicieron posible que hoy Jonathan vuelva a su rutina diaria. A principios de marzo recibió la alta médica y a solo tres días de eso volvió al trabajo. Jonathan, como dice Marcela, su quinesióloga, no es muy difícil. Gracias. Gracias. Gracias.